El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. ¿Estás listo? Bienvenido de nuevo a Step by Step. Gracias por su sintonización. Este programa es el que dice que no hay más chancleta, no hay más garantía, más educación, más dialogación, más felicidad. Gracias. Gracias. Recuerda que este programa tiene la compañía, va a cambiar a francés, a francés. Crochet, macrame, lemon, son. Tejiendo hogares. Crochet, macrame, lemon, son. Tejiendo hogares. Ladies and gentlemen, the most and the best important and beautiful mom and TV show conductor Monica Londono. Thank you. I am astonished with your English. ¿Qué se tragó? Los gringos no usamos la deña. Muy bien, muy bien. ¿Qué se está comiendo usted para poder decir todo? Yo cuando hablo inglés tengo que tener, doy 10 chicles en la boca, si no, no me sabe acento. Bueno, pues welcome todos una vez más a esta pantalla para que sigamos aprendiendo hoy a propósito en Halloween. ¿Qué tal usted? Así vio. Bienvenidos. Hablaremos hoy de los niños bilingües y todo lo que ello implica para su desarrollo. ¿Cómo hacerlo? Además, hay muchas que quisiéramos, pero no lo hemos ni siquiera intentado, porque no es una tarea fácil, requiere compromiso, disciplina, insistencia, persistencia, perseverancia y todas las demás. Pero se puede lograr. ¿Cuáles son esos tips para lograrlo? Y además eso, ¿qué implicaciones tiene? Si el niño se confunde, si por el contrario abre más la mente y se vuelven, digamos, niños un poco más despiertos. Hay estudios que dicen que estos niños se concentran mucho más fácil en lo que realmente importan y desechan aquello que no es tan importante, que es algo en lo que caen mucho los niños. Para ellos todo es importante, entonces por eso lavarse los dientes es igual de importante a ver televisión 15 horas. Entonces, bueno, estas prioridades se dice, las tienen más los niños bilingües, pero todo ello lo hablaremos a lo largo de este programa, en el que hoy estamos además en Halloween. Happy Halloween. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy con el inglés? Very good. Muy good. Lo que pasa es que yo estudié en el Instituto Colombo Ecuatoriano y hice un cursito en Close English. Ahí voy, ahí voy. Close English. El mío no dio padre. Trancao, trancao, trancao. Muy bien, pues le parece si de una vez vamos a ver este video que nos hubiera casado muy bien con el programa de Madres Inmigrantes, pero bueno, todo esto está relacionado porque por lo general estos niños que crecen de manera bilingüe es porque uno de los dos padres es extranjero, tiene su lengua materna distinta a la del país en el que viven y pues logra de alguna manera transmitirle este conocimiento a sus hijos. Pero aquí está este video, nos vamos conectando con el tema, ya volvemos. Ahí está. Return. Moni, ¿a vos cómo te ha ido con el inglés con los hijos o el alemán? No, no me ha ido. No, no, no hablas. No, no me ha ido, pues, mi hijo está aprendiendo alemán y pues lo he visto como la oportunidad de yo acordarme del alemán porque ya se me olvidó mucho. No, diga como todos los que no saben, Moroles, Moroles. Moroles, Moroles, a little. Moroles, a little, Moroles. Pero no, pues, con ellos yo no he sido como muy insistente, lo básico, pues, digamos que los colores, los números y hasta ahí, pero no, no va más allá, me hubiera encantado, pero tampoco hice el esfuerzo y las cosas solitas no pasan, entonces, pues, bueno, ahí tiene. Pero puede ser una buena oportunidad para que aprendamos todos, tanto los niños cuando están pequeñitos y pueden iniciarse en un idioma, pues, es también la oportunidad para que nosotros lo hagamos. Tampoco volvernos los expertos, pero podemos entender muchas cosas y aprender con ellos. Antes de entrar con nuestra vida real, que es además bien especial por todo lo que esto implica, hay un idioma que hoy, día de Halloween, debemos hablar todos los adultos y es el de la responsabilidad y el cuidado de los niños. La alcaldía emitió un comunicado a propósito de las normas básicas de seguridad que debemos todos los padres y cuidadores tener en cuenta un día como hoy, 31 de octubre, día de Halloween, para evitar que los niños sean víctimas de personas inescrupulosas y este realmente sea un día feliz. Algunas de ellas, Leo, para compartirlas con los televidentes, porque no está de más, esto no sobra y es mejor en estos casos pecar por más que por menos, son las siguientes. Acompaña a sus hijos en todas las actividades o supervíselos siempre con un adulto conocido. Prevéngalos de conversar con personas extrañas, incluidos los adultos, que estén disfrazados. Ojo con eso, porque muchos adultos se disfrazan haciendo como gala del día y ahí caen muchos de los niños. Disfraces y dulces, peligrosa combinación cuando de medidas de seguridad se trata. Vístalos con ropa y zapatos cómodos, esta me encanta, y disfraces cómodos, por favor. Porque la disfrazó el bispré y con unas plataformas de dos metros y medio, no, hombre, no, 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 ponerle unos tencitos mejor. Y ahí esos unos disfraces supremamente calientes, los niños terminan deshidratados, no pueden disfrutar, no se pueden mover, no pueden correr, no pueden jugar, y mucho menos cantar triqui-triqui Halloween de lo complicado que es la cara, literalmente. Seguimos, bríndeles una sana alimentación, este me gusta, antes de que salgan a pedir dulces, dele usted comiditas saludables, es decir, llénelos, para que no les quepa mucho dulce. Pero también entienda que es un día especial y que hoy se vale un poquito de más en todo, como extenderse un poco y relajarse con los límites, porque un dolor de estómago al año, pues tampoco es que sea nada de mayor gravedad. Así es, bríe, asegúrese, ah no, iba a decir esta, revise que los dulces, esta es muy importante, estén en buen estado y deseche cualquier caramelo, chocolatina, bombón, que haya sido previamente abierto o esté roto, y sobre todo, si ya lo han chupado, no se lo de, no se lo de. Si haga supervisión, revise, aduana, todos los dulces que recolecten, y bueno, usted selecciona, además, filtre, hay unos más saludables que otros, entre comillas, y usted puede escoger cuáles le hacen menos daño. Tenga todos los documentos de identificación de los niños para que garantice una atención oportuna en caso de que algo ocurra, y vigile siempre que vayan por la acera. Los niños en estas fiestas corren de un lado para otro, se atraviesan en un segundo la calle, pasa un carro y accidente grave. Así que, pilas y atentos con eso. Esta es vital, tenga a la mano los documentos de identificación y salud de los niños para garantizar su atención oportuna en caso de presentarse algún extravío, un accidente, una emergencia. Esas son como básicamente las medidas que nos sobran estos días, la gente aprovecha literalmente estos disfraces y abusa de la capacidad de asombro e ingenuidad de los niños, y bueno, que no nos ocurra, más vale pecar por más que por menos, como les dije ahora, y a estar muy atentos y que sea un día muy feliz. Llevarlos de la mano. A mí me tocó, yo pasé un susto, yo no propiamente, mi esposa, y fue una cosa terrible. En un abrir y se agarrar que dos que llaman, un tumulto, una repartición, dos segundos, y por ninguna parte el niño. Y es mejor evitarlos estos problemas. Vamos a continuar con este tema. Ah, tengo que decir algo muy importante. Remember that our telephone number is 2686033, but hoy, bailágame over, por cuestiones técnicas no tenemos llamadas, pero si tienen inquietudes, acuérdense que nuestras redes pueden comunicarse a través de Facebook, pueden tener ahí sus preguntas, sus dudas, compartimos sus experiencias también, y luego las respondemos si es del caso. Me falta otro aviso súper importante. Otro, ¿cuál? Otro de esos parroquiales, es una invitación. Ah, sí, 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 claro. Se le va a olvidar. Por supuesto, gracias, sí. Hoy, hoy, hoy en el Teatrico a las 5 y 30 de la tarde vamos a hacer literatura trovada. ¿Qué es literatura trovada? Es dar una versión de un cuento en verso, en trova, en música, y la hacemos Germán Carvajal, mi compañero, y yo en el Teatrico. Hoy es muy especial porque hoy es literatura trovada infantil y vamos a estar trovando el cuento de El Gato con Botas. ¿Ustedes se imaginan trovando al Gato con Botas con los Marqués de Carabás? No, no, no se imaginan. No, no, sino, quiero ver un pedacito. Entrada gratuita, único requisito. Es que no me lo puedo imaginar, la gente no se va a atojar a ir. No, 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 no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, tienen que ir a las 5 y media en el Teatrico. Ay, tan estrellito. Ay, tan estrellito. No, 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 el único requisito es ir disfrazado y llevar dulces para compartir. Ah, me parece, ya, claro. Es entrar libre, no es nada más, sino que lleguen con un tiempito. ¿Pero fuera a echarle un ejemplito? Un ejemplito A ver, ¿cómo sería el gato con botas? No Al gato lo cobijaron Ya no es el gato con botas Quedó con tantas pelusas Que ahora es el gato con motas Genial ¿Y así van contando el cuento? Toda la historia Sí, toda la historia Todo el cuento Es un evento corto Pero muy chévere Porque los niños se integran también Y bueno, nos volvemos de todo ahí Hermanito en el escenario Muy bien, dicho hecho Estamos hablando mucho Dando mucha lora Pero hoy hay que hablar Por varios idiomas Sobre todo porque hablamos De los niños bilingües Y todo lo que ello implica Para su desarrollo Aquí está nuestra vida real Está con nosotros hoy En Paso a Paso Juliana Echeverry Juliana, bienvenida A Paso a Paso ¿Cómo estás? Bien, gracias Mamá de Cristóbal Y Antonia Aunque no se vea Y Antonia, viene en camino ¿Cuánto tiene Cristóbal? ¿Y cuánto Antonia? Cristóbal dos años Sí Y Antonia seis meses Perfecto Muy bien Nuestro tema de hoy Son los niños bilingües Cristóbal es uno de ellos Pero lo ha sido por la dedicación La disciplina La disciplina La decisión total El compromiso permanente De Juliana ¿Cómo ha sido la historia? ¿Desde cuándo lo pensaron? ¿Por qué lo decidieron? Y además ha sido un proceso Yo diría sorprendente Porque si uno dijera Que el idioma materno De Juliana Es el inglés Pues bueno Uno lo entiende Pero no Es un esfuerzo extra Sí Sí, bastante No, pues Yo soy bilingüe Porque fui al colegio Y aprendí inglés Y digamos que Pues tuve la He tenido la fortuna De trabajar En empresas multinacionales También Donde Siempre en el trabajo Pues he seguido Hablando en inglés Porque he tenido Pues La gran oportunidad De trabajar con gente De muchas partes del mundo Y bueno Siempre seguí hablando inglés Y ya luego dije Si yo soy bilingüe Pues mis hijos Tienen que ser bilingües Independiente Del colegio Donde vayan O de lo que hagan Y Primero empecé Como por eso Y ya luego Empecé Fue más a entender Un poquito Desde lo que eso les da Más allá De que hablen inglés U otro idioma Que es igualmente válido Es Es como El desarrollo En la comunicación De los niños Que brinda El tener Pues como Los dos idiomas Y por eso Desde que estaba En la barriga Later Ok Say your name What's your name Ah You didn't have to Microphone Y Y Empecé Desde que estaba En la barriga Hablarle en inglés Se cayó Se cayó Empecé Desde que estaba En la barriga Hablarle en inglés Y desde que nació El proceso Ha sido supremamente Difícil Porque uno en inglés Pues No es mi lengua materna Ya lo estoy convirtiendo En una lengua casi materna Ya hasta sueño En inglés a veces Y todo Porque pues el 90% De mi vida es en inglés Ya con Cristóbal Y ahora con Antonia Pero expresar las emociones Era muy difícil Y cuando uno es mamá Sobre todo por primera vez Que es como un montón de cosas A la misma vez Era muy difícil El tema Pues a veces yo sentía Que me quedaba callada Como más de la cuenta Porque siempre si dije Bueno Si voy a hacer la tarea La hago Perfecto O sea No le voy a hablar Los dos idiomas Porque precisamente Una de las cosas Que leí Es que antes del año El cerebro de los niños Es capaz de decodificar Después del año Ya esto no pasa Entonces así Él no entienda Ninguno de los idiomas Él sí sabe Mi mamá me habla En un idioma distinto Entonces si yo empezaba A hablarle En varios idiomas Ya ahí sí De pronto Pues como que lo confundía Entonces bueno Esa ha sido la tarea Cada vez es más natural Cada vez en realidad Es más fácil para mí La gente es como que Ay lo va a confundir Ay pobrecito el niño Ay Hay mucha O hay mucha gente Tan de buenas el niño Tan de buenas Pero a mí me causa Una curiosidad Decime la verdad ¿En qué idioma Hace más caso Cristóbal En inglés o en español? Para uno saber ¿Qué pasó? ¿Qué idioma está hablando? Ay como en chino Ahí está hablando en chino Chan con chan High five High five with Leo Chócala High five Entendí high five Muy bien Muy bien Muy bien Leo No pues la verdad Es que Sí pues Cristóbal hace caso En los dos idiomas Pero él es muy avispado Y cuando la mamá Es la que no le hace caso En español Termina gritándome en inglés Él normalmente me habla En español Pero cuando no le paro Muchas bolas Ya me termina En inglés Pero él normalmente Me responde en español Pero me entiende perfecto Entiende las órdenes En cualquiera de los dos idiomas Perfecto Y si le digo In English Él responde en inglés Pero por lo general Su idioma natural Es español Y yo no pretendo Pues que él me hable A mí en inglés Pero sí que lo entienda Y más adelante Y más adelante será Ya ponerme yo en la tarea De ver cómo le enseño El proceso de lectura Y de escritura Y ya de conversación ¿El papá en qué le habla? En español O sea con el papá así Solo español Y con todo el mundo Como niño Pues demasiado Y para mí como mamá También súper Ay no a mí me parece De quitarme el sombrero Porque es que hacer el esfuerzo No yo envidio de eso Me parece muy muy chévere Y un ejercicio maravilloso Y creo que es necesario Y que uno debería proponerse eso A pesar de los años De la formación Y ahorita lo hablaremos Que usted es experta Creo que vale la pena Darse la oportunidad Así sean pocas palabras Así sean algunas cosas Sí Sí Totalmente Juli con respecto a esos comentarios Se lo va a confundir ¿Le ha pasado? Él a veces ha demostrado Como cierta confusión A veces con su comprensión Con su función ejecutiva Sobre todo a la hora de Identificar las normas Y las reglas Y los límites Jamás 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 Y esto no lo digo Solo por el idioma Lo digo es porque uno Lo digo con todo O sea yo creo que uno Subestima mucho los niños O sea creo que los adultos Muchas veces nos equivocamos Pensando como que Ay es que es niño No va a entender Ay es que O sea Cristóbal entiende Perfectamente que Antonia Es su hermana Que está en la barriga Que es un bebé O sea y así con el inglés O sea ha sido igual Él jamás se ha sentido confundido Entiende perfecto Que es un idioma Y que es el otro No O sea la verdad no Si fue un miedo mío Y también muchas veces La gente me lo decía Ay no lo vas a confundir O me decían mucho Que los niños bilingües Que tienen como un papá Que habla otro idioma Podían empezar a hablar más tarde Esto incluso me lo advirtieron Pues varias veces Y yo dije Pues no importa O sea con tal de que le quede Pero no es el caso de Cristóbal Antes del año Cristóbal es una lora mojada O sea habla demasiado Y en la relación con otros niños Digamos cuando Cuando socializan En parques En una fiesta En el mismo colegio Funciona igual bien Diferencia Digamos O los niños Que quedan gringos No no porque él Normalmente socializa En español Si tuvimos una experiencia Muy bacana Donde fuimos a Estados Unidos Con él Entonces estuvimos en San Francisco Y yo me lo llevaba El papá estaba trabajando Entonces yo me fui Para varios parques Con él Y allá pues En San Francisco Con el chinito El australiano Era súper bacano Porque ahí sí Socializaban en inglés Él entendía perfecto Él no hablaba mucho Pero sí le decían Como pásame la pala Y él se la pasaba O préstame el juguete O cierto Entonces sí De pronto no era El que más hablara Porque él sí Digamos que En términos de conversación El inglés no es su idioma Pues Para ti Además del esfuerzo Que supone un poco Hacer El esfuerzo consciente De digamos Lo que sea Le va a abrir Una traducción simultánea Para referirte a él El tema de expresar Las emociones Y demás Que ha de ser bien complejo No puede a veces Uno en español Ahora tradúzcalas Total Pero te diste cuenta A veces como que Te faltaba cierto Vocabulario Pues porque había sido Muy específico Temas laborales Que uno va desarrollando Pero cuando uno llega Pues que pañal Que crema para la nalga Que no sé Vocabulario Que uno nunca en la vida Se ha imaginado ¿Te ha tocado también Como ponerte Al orden del día? Pues Sí me ha O sea Me he dado cuenta Que cada vez Es como más orgánico Sí me ha tocado Buscar cositas Me ha tocado Buscar cositas Sobre todo Las cosas de bebés Al principio Pues como que Tetero Como dije Tetero en inglés Pues uno nunca había dicho Como tetero en inglés Y hay cosas Que sí me ha tocado Como familiarizarme más Obviamente Pero lo más difícil Que lo dijiste ahora Es el tema De las emociones Eso ha sido Por ejemplo Súper complicado ¿Cómo explicarle A la gente Que nos está viendo eso? ¿Qué es lo complicado De tratar de explicar Las emociones? Pues que uno a veces Como que le sale De la tripa Como Ay Uno quisiera decirle Como Ay te quiero estripar Mi amor Lino mío Pues uno quisiera hacer En inglés eso Como que No existe Como que no sale Entonces yo incluso Como que Yo me metí Desde que quedé En embarazo Bajé aplicaciones En inglés Y veía los foros De las mamás Y veía como Se referían A sus hijos Veía como Pues como manifestaban El cariño Y adoptaba Algunas cositas Pero a veces Como que no me salen Natural Entonces yo le digo Chiqui Y se lo digo Pues en español O sea Chiqui I want Jack el destripador Yo te quiero estripar Yo diría eso A mí no me ocurre Una cosa así ¿Qué? No hay Y choco Yes, That's a branch It can fall down No 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 Nothing happens Show everybody How you throw it down Ya si le entendió Ya yo le hago la vaina Si le entendió Todo eso Yo ya le Esa es el idioma Es que tú le pedí un ejemplo De lo difícil Que es expresar las emociones Ahí está Come over here Come over here Chiqui Cristo Come over here Come over here Are you watching yourself On television? Huh? Who's that? Who's that? Se descubrió Ya se descubrió Ya se descubrió Ya se vio en la pantalla Y como es de vanidos Ok Juli Ok Let's put it over here Bring me the other one Bring me the other one Ok Bring me the other one Entonces esta es la vida real Pero miren Pues porque miren Además él como entiende todo Perfectamente Hi Cristo Está gustando las pelotitas No Él es hermoso Parece un viejito Metido en esa ropa Juli Que ha sido lo más Porque yo ahora decía Esto realmente requiere más que una decisión O más que un deseo Porque muchas queremos Pero yo pues Es la primera que conozco Que lo va logrando al pie de la letra Hay momentos en los que dijiste No Hasta aquí voy O días en los que Hoy va español Pues y que importa Un día al año no hace daño Porque si algo requiere de esto Es constancia Disciplina De darle y darle Y darle y darle Y nunca desistir Pero uno a veces se da como licencias Te las diste Pasaste por momentos como de crisis Es decir No nomás Eso es muy duro La crisis Si no O sea así A ver No A mí ha sido un proceso súper rico también Y me lo he gustado Yo Entonces ha sido delicioso De pronto al principio me daba pena Cuando estábamos afuera Eso me pasaba mucho Pues si lo tengo que admitir Uno salía a la calle Y entonces uno Por ejemplo pues estaba ahí Y uno le iba a decir algo Y Y la gente lo miraba Y me daba pena Un día dije pues me envolvé No o sea que importa Me daba pena porque Siempre venía acompañado de Y es que el niño no vive acá Y no es como No el niño vive acá O dirá Es una sensibilidad que está enchiflada Pues No creas Mucha gente Y es que usted vive en Estados Unidos Y entonces para qué Y yo es como No es que no tiene nada que ver con Estados Unidos No tiene que ver ni siquiera con el inglés Tiene que ver con el hecho de manejar otro idioma Y de desarrollar habilidades de comunicación Entonces Ya después dije No ya si no me importa Y ya adelanté todo el mundo La cara de la gente al principio A veces es como de sorpresa Muchas veces Es de admiración Muchas veces Pero siempre hay un interés Siempre la gente es como Porque entonces yo al principio Cuando uno Y además mamá primer hizo Uno no quiere dar muchas explicaciones Porque uno no sabe Si uno la están barrando Si uno lo está haciendo bien O no Entonces yo al principio Creo que hubo varios momentos Sobre todo afuera Donde yo Me tiraba ahí el español Y yo después no Ya saqué Pero fue muy poquito tiempo Ya después dije No y mi esposo Ha sido mi esposo Y mis papás Súper apoyo Han sido un súper apoyo Pues también Y mis suegros Mis suegros han sido como Wow Porque ellos no sabían Como de pronto Qué efectivo va a tener esto Mis papás Si de pronto Como han estado más cerca Pues conmigo Me decían Como no Síguelo haciendo Y mi esposo Si es como No por favor Nunca parezco O sea esto es lo mejor Qué regalazo O sea qué tesa Qué bueno Me acuerdo yo me adhiero Me parece una re tesa Una re dura Porque eso va mucho más allá De solo hablarle Y lo que les decía ahora Si fuera el idioma materno de ella Pues uno dice Eso fluye de manera natural Pero hace el doble de esfuerzo Para sobre todo Como ella dice Desarrollarle un montón de habilidades De las que vamos a hablar A continuación con el experto Juli muchas gracias Gracias Me quito el sombrero La verdad que me quito el sombrero Se me olvida una pregunta Una pregunta que me parece clave El tema de la televisión Ha entrado a jugar un papel importante O ha sido netamente tu labor No el tema de la televisión Nosotros Ve algunos videos Sobre todo muchas canciones Y a mí las canciones Si prefiero que las oiga en inglés Porque para mí Pues así Las canciones han sido Como una herramienta Muy buena Ajá Un muy buen método Ya está viendo Más videitos de colores Procuramos ponérselos en inglés Pero pues igual Esto ha sido Muy Muy reciente O sea No ha sido Como un papel fundamental Ahorita estaba aquí Cristóbal Regado Diciendo todos los colores En inglés Estaba aquí El papa de Juan Faustino Diciendo Habla más inglés que yo ¿Cuál es el futbolista favorito? James o James? Muy bien Muchas gracias Por la historia Cristóbal está hermoso Nosotros nos vamos A la pausa Y ya regresamos Aquí están Nuestras grandes citas pequeñitas Así es Con grandes citas pequeñitas La debí ser abilingüe No ser abilingüe Tendré que traducir ¿Cuáles nuestras grandes citas pequeñitas? Dice Miguel Ángel Por favor Ve a lavarte los dientes Ay no quiero Miguel Ángel Hazme caso Ay tía Me quiero desenamorar de ti No quiero lavar los dientes Cinco años Desenamorado Total Miguel Ángel Gracias por compartirla Vamos al corte Ya volvemos Y hoy con tantos dulces Ay Ahí teníamos en nuestro mamarazzi A Blue y a Mary Ann Dos Mary Ann Ah no a Celeste A Celeste En nuestro mamarazzi De paso a paso Recuerden ver sus videos y fotografías A paso a paso Arroba telemedicine Punto TV Hoy hablamos De niños Niños bilingües Es que Se me enreda la ñ Porque como ya hablo Sobre inglés Y en inglés no usamos la ñ Niños bilingües Y vamos de una vez Entonces Con nuestra experta En paso a paso Ella es Natalia Sánchez Es fonaudióloga Y además Buena de bonita Dirige Bien Enfrazadita Además Además dirige Cerebros en Acción Ella como especialista Pues digamos que tiene Toda la madurez La dulzura La preparación Como se diría Experto en francés Es un yogur Todo 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 muy bien Bienvenida ¿Cómo estás? Gracias Hola Muy bien Empecemos por el principio A ver si desenredamos Un poquito este tema Que para muchos es bien enredado Pero ¿Qué es ser bilingüe? ¿Eso qué implica? Que lo hable Que lo lea Que lo escriba Que sea su lengua mate ¿Cómo es un poco la definición? Bueno Ser bilingüe hace referencia A el uso O a aprender a codificar Y a descodificar Idiomas O sistemas lingüísticos Sin embargo En este proceso Es importante Que tengamos claro Tres aspectos fundamentales Entonces el primero Son los contenidos Que yo aprendo En un idioma Entonces el vocabulario Las categorías semánticas Las palabras Luego viene La forma De ese lenguaje Entonces hace alusión Como a toda esa Estructuración gramática Alomorfosintaxis Para poder hacer Oraciones Párrafos Entonces cuando aprendo A utilizar artículos Verbos Pronombres Y me permite hacer Como esas construcciones Mucho más grandes Y por último Está el uso De ese lenguaje O la pragmática Entonces ¿Cómo interactúo yo? ¿Y cómo es mi lenguaje Funcional en esos idiomas? Entonces debo garantizar Para ser bilingüe Contenidos Formas Y el uso Del lenguaje Listo Tanto en los dos idiomas Porque si no A diferencia Sería Conocimiento De vocabulario En otros idiomas O conocimiento De algunas oraciones De Sé saludar Sé despedirme Pero en realidad Ese lenguaje No está siendo funcional Como en un contexto lingüístico Entonces lo ideal Es garantizar Esas tres Julián es una mamá Bilingüe Una mamá que es capaz De regañarlo a uno Mientras habla por el celular Se considera bilingüe También o no Que le ha hablado Al mismo tiempo No Multitask Para ponérselo en inglés Un niño entonces Puede ser bilingüe Según esta definición Se dan todas las condiciones Para que lo sea Todas las condiciones Neurológicamente Venimos preparados Para absorber Todos esos estímulos Y venimos preparados Para empezar A prestar atención Y a codificar Diferente información Entonces Neurológicamente Y en cuestiones De desarrollo Todos venimos preparados Para ese aprendizaje Y hay como Una mejor manera De lograrlo Es decir Que como En el caso De nuestra vida real Uno de los padres Le hable En un idioma El otro En otro idioma Porque al comienzo Son el único contacto Que tienen Y entonces Esas bases Hasta cuando Nos hablaba Juliana De la importancia Del primer año Donde entienden La decodificación De me están hablando En español Me están hablando En inglés Pero entonces Si existe o no Como una mejor manera De lograrlo Bueno en realidad No existe como Una fórmula Que yo te pueda dar Y si la sigues Al pie de la letra Vamos a garantizar Que el niño Sea bilingüe Hay varias maneras Como lo es Por ejemplo Juliana Que los dos son Papás aquí De Colombia Y ella Por voluntad propia Decide asumir Ese rol De otro idioma Muy teza Cierto Ajá Súper O sea Admirable Me le quito El nombrero Y adicional También están Los niños Que tienen papás De diferentes nacionalidades ¿Qué pasa? El aprendizaje Del bilingüismo Se puede dar Tenemos que tener En cuenta Las etapas críticas De desarrollo Entonces Por cuestiones De plasticidad cerebral De neurología Es fundamental Ese primero De cero A seis años Sería lo fundamental Por ejemplo Algo muy bonito Que hizo Juliana Es que Le empezó a hablar A su hijo Desde el vientre Entonces Eso es como Lo que yo Recomendaría Con las mamás Que quieren asumir Ese rol Pero que de verdad Se pongan La chaqueta Y el rol De otro idioma O con las mamás Que tienen Diferentes nacionalidades ¿Qué pasa con las mamás Que no lo hablan? Y yo preguntaba Ahora por el televisor Yo tenía compañeros En el colegio Que hablaban inglés De cuenta del televisor ¿Qué pasa con la mamá Que no los habla? Posiblemente Ese chiquito Pasaba muchísimo tiempo Al frente de un televisor Entonces Por decirlo así Se volvió En su contexto Lingüístico Entonces lo ideal Sería que él tuviera La oportunidad De interactuar Con más niños Que hablen en ese idioma O en clases de inglés O grupos de mamás Que los hay en la ciudad Generalmente Que son mamás De otras nacionalidades Y ellas mismas Se van uniendo Para garantizar Esos procesos ¿El tema de las canciones Por ejemplo Funciona? El tema de las canciones Funciona O sea Todos los recursos Que podamos emplear En ese proceso Canciones Fichas Cuentos Diferente material Que podamos adquirir Que podamos conseguir Funciona Incluso hay aplicaciones Como en el iPad O sea ¿Qué recomendaría yo? Que siempre fuera dirigido Y que siempre fuera Pues como Con ese propósito ¿Qué tan inconveniente O inconveniente Puede ser Esa mezcla De idiomas Los niños Dentro de una misma oración En determinado contexto Por ejemplo Mi abuelita Habla tres idiomas Una frase Ya está En esta boutique ¿Cuál es el password Del wifi Para el facebook Y el whatsapp? Hay dos tres cosas Entre idiomas Para un niño ¿En qué Qué tanto le puede afectar O no Estas combinaciones? Como decía Juliana Además que mucha gente Le dice Lo vas a confundir Se va a enredar No vas a ver En qué le estás hablando Le he preguntado En cuál obedece más Pues realmente ¿Qué tan confuso Puede resultar para ellos? Bueno en realidad En estos procesos De bilingüismo Es muy normal Que cuando los niños Empiecen a hacer Estructuraciones gramaticales Se dé por ejemplo El famoso Agua please O la mami Como esas mezclas Es normal Se espera que esas etapas O esos procesos Sean transitorios O sea Se van puliendo En ese proceso De crecimiento ¿Qué les diría yo A las mamás Y a los papás? Ellos son los modelos Lingüísticos Entonces si tú Le vas a hablar en inglés Solo háblale en inglés O sea Me refiero a cuando Te vayas a expresar a él No mezcles en una misma oración Dos idiomas ¿Qué era otra de las preguntas? ¿Qué tan obsesivo Tiene que volverse uno? ¿Ciento por ciento? Disciplina Sí Sí Disciplina O sea Y quiero ser clara Como con lo que acabo de decir No es que ella no le pueda hablar También en español Pero si tú le vas a dar Una oración completa No mezcles los dos idiomas Como Give me that cubo No O sea Hazlo en inglés O todo en español Para que él pueda empezar A entender que Estas palabritas Las juntamos O sea Vienen juntas Son como de este grupo Y estas otras Son en este grupo Entonces él ahí Empieza a hacer la diferencia De los dos sistemas O códigos lingüísticos Y revolverlo Esos comunes Que dicen Give me el cuchiflis Juli Hablaba ahora Por ejemplo Cuando uno empieza a leer Ella pues se preparó Con todas las de la ley Pero cuando uno empieza a leer Sobre el tema Se encuentra muy repetitivamente Como la advertencia De que si usted decide hacerlo Su hijo puede que se demore más En desarrollar el lenguaje El habla como tal En el caso de Cristóbal No pasó Nos decía ella Es un niño que habla perfectamente Que es un loro Que es muy avispado Pero ¿Por qué suele ocurrir esto? ¿O a qué se le atribuye? Lo más común Lo más común Es que si haya en ese proceso De adquisición del lenguaje De pronto no tan esperado Como en la lengua materna En ocasiones A veces sí A veces no Hay como Hay que darle espera O esperar un tiempito más Para que él pueda Como despegar Pero cuando despega Viene pues como con toda Por decirlo así Entonces es muy común Con niños bilingües Que se tarden un poquito Como en esas primeras palabras Como en esa confianza Para él poder empezar El proceso de habla Sin embargo Lo más importante Así sean dos idiomas Lo que yo Para resolver problemas Del niño en el lenguaje En español Por decir algo No sé si Si estamos hablando En el proceso De articulación Si es a lo que tú Me preguntas Que por ejemplo Tiene fallas En algunos fonemas Y no me pronuncia bien En español Y si determinadas bien Estas palabras Ponerlo a hablar en inglés Le podría ayudar Por ejemplo O no necesariamente O en la experiencia Que he vivido Con mis pacientes Si hay fallas En la articulación En un idioma Se traspasa al otro Entonces por ejemplo Si yo tengo un niño Con un proceso fonológico De la S La S Porque él me hace Por ejemplo Cuando él me va a hacer En inglés la TH También va a estar Hay una Entonces hay que hacerle Mucho trabajo De conciencia fonética Y fonológica Que es otra De las recomendaciones Puede que no tengamos La posibilidad De inculcar Y desarrollar El bilingüismo En los niños Desde que nacen Pero si usted Lo proyecta a un futuro En brindarle oportunidades De estudio Luego Para que alguien Que lo domine Le enseñe En segundo idioma Lo que usted puede hacer Desde que están pequeños Es hablarles bien Y procurar Porque ellos Pronuncien bien Y digan bien Las palabras Porque es que uno Cae mucho en el error De Ay como hablan De bonito Ojalá nunca Aprenda a hablar O uno mismo Decirle Y hay problemas Luego Para adquirir Un segundo idioma Es importante Porque no podemos Confundir O sea El amor Es algo Y la manifestación De afecto De ternura Pero esa manifestación De afecto Y de ternura Tiene que ser Perfectamente articulada O sea El chiquito No Le dice al niño Ay tan lindo Como se ve El grande Respete No puede ser Entonces lo ideal Si es que Seas un modelo Lingüístico Óptimo Pues es lo mínimo Que uno pueda hacer Pensando en que listo Yo no tengo como hacerlo Yo no hablo inglés No hablo alemán No hablo francés Pero háblele bien español Que va a darle Un gran regalo Ellos por lo general Aprenden mejor Uno que el otro O hay un idioma materno En este caso El caso concreto De Cristóbal ¿Cuál es su idioma materno? Si su mamá le habla En inglés El idioma materno O sea Ese idioma Puede variar ¿Cierto? Y varía En relación Al contexto Al cual Él esté más expuesto Entonces Digamos que Si él se va a vivir A Estados Unidos Puede que su lengua materna Cambie Pero Pero Si hay un idioma Que es más fuerte Pues cuando las mamás Se meten en esto Leo Aparece algo Que es súper común En la crianza De los hijos Y es que todo El mundo empieza a opinar Ya Juliana lo dijo Es que al principio Todo el mundo me decía Que vea Que lo va a confundir Que eso le va a hacer daño Al muchachito Que porque le hablan inglés Que es que si Se hunde a Estados Unidos Esa opinadera De todos para todos Aquí no vas de video Con un poco de humor Hágales así To eat puppies ¡Suscríbete! 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 Daniel, María Antonio y Joel están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso donde recibimos fotos y videos en todos los idiomas, en todos los idiomas Hoy hablamos de niños bilingües Hemos preguntado mucho tal vez por las consecuencias un poco en el sentido negativo que se confundan, que tengan como problemas de dicción que ya quedaron completamente desmitificadas pero cuáles son las reales ventajas de que un niño aprenda dos idiomas como decía hoy, nuestra vida real, más allá del idioma como tal pues de lo que le queda, digamos, como herencia de tener otro idioma más allá de eso, ¿qué pasa en su desarrollo, en su cerebro? ¿Es cierto que se concentran mejor, que tienen como una capacidad selectiva para escoger lo verdaderamente importante? ¿Cuáles son las ventajas? Sí, o sea, en realidad hay múltiples como ventajas de criar o de someter a un niño a un proceso de bilingüismo entre ellas está toda la estimulación de esas funciones ejecutivas que hacia grandes rasgos se focalizan más como en memoria y esa discriminación como de tantos estímulos en el entorno para ellos se vuelve como más común fijar su atención en algo puntual inicialmente también cuando están en más o menos de cero a los dos años la discriminación auditiva es mucho más fina, por decirlo así entonces el proceso de pronunciación es mucho más fácil y yo lo he pues como visto en la vida real en realidad porque yo manejo también el inglés y hay muchos de mis pacientes que son unas pulguitas y ellos a veces como te corrigen cosas en pronunciación que uno como imperceptibles entonces esa es una habilidad que sería muy rico que potencialicen en esas primeras etapas de desarrollo porque después digamos si yo empecé un proceso mi lengua natural es el español y posteriormente empiezo con el inglés o con el francés ahí siempre va a haber como un proceso inherente de traducción o sea yo me baso en el lenguaje inicial para empezar a aprender el otro mientras que si él es bilingüe desde el principio en los dos idiomas es algo natural él simplemente tiene información, información no tiene el referente de otro idioma y digamos que está menos contaminada la cabeza es que ese proceso de traducción lo enreda uno a veces muchísimo más en cambio cuando eso como decía Julián ahora cada vez es más orgánico que se refería justamente a eso a no tener que traducir simplemente dejar que eso fluya como es en un idioma y como es en el otro también hacer un poco conscientes de que simplemente hay expresiones que no existen en otra lengua y que por lo tanto en esa lengua no hacen falta porque no han crecido con ellas pero que como uno ya está viciado, tiene esas mañas desde chiquito pues a uno le cuesta y ahí es donde se complica el tema de las emociones del que hablaba Julián y tú te vas a dar cuenta por ejemplo que así hayan procesos de bilingüismo a la par, naturales digamos por ejemplo yo que he notado en los niños bilingües en inglés y en español que por ejemplo el aprendizaje de los artículos en español se les dificulta entonces el pera, la mesa, pues el aprendizaje de los artículos se les dificulta un poco a los niños y yo les preguntaba a las mamás que tengo pues como nativas en el idioma inglés y ellas me decían es que en inglés no existen los artículos entonces en realidad el proceso de bilingüismo es un proceso de dedicación, de disciplina de estar ahí estimulando, de estar pendiente y de esfuerzo de mucha constancia sobre todo, de no desistir al primer tropiezo porque es muy fácil encontrarse con él y que esto de por ejemplo confundirse con los artículos no es para nada una desventaja pues llegará el momento en que los cojan Sí, o sea es algo a lo que hay que prestarle atención y estimularlo brindarle juegos, herramientas para que haya esa claridad Si no lo empezamos desde el vientre que es lo ideal tampoco lo hicimos desde recién nacidos hasta cuando tenemos como plazo para empezar un buen proceso de bilingüismo Yo lo haría hasta los 10 o sea eso que el oro viejo no aprende a hablar el oro viejo si aprende a hablar, solo que le cuesta más tiene que haber más voluntad, tiene que haber más conciencia ¿Tengo esperanzas? Pues yo tengo esperanzas Sí, sí Voy a seguir estudiando ¿10 por cuánto? Ah, la matemática en inglés ¿Y en qué momento o con qué dosis de otro idioma empieza a considerarse un verdadero bilingüismo? Porque pues claro, uno los mete a un colegio donde hay una segunda lengua ¿Qué tanto énfasis debe hacer el colegio? ¿Qué es otra herramienta a la hora de que vayan los padres a seleccionar un colegio tal vez bilingüe pensando en ese tema para que cumpla realmente con las condiciones para que se desarrolle el bilingüismo en los niños? Yo lo identificaría en el uso, o sea, si el uso de ese idioma es comprensible para el pequeño, está perfecto y muchos de los colegios ahora en la ciudad están adoptando los procesos de bilingüismo Entonces, no quedarse solamente con lo que el colegio provee sino también buscar herramientas, la televisión, los juegos, grupos de niños que también hablen ese idioma o mamás que estén como en esa misma onda de bilingüismo Natalia, en niños por ejemplo con diferentes condiciones, síndrome de Down, autismo, hiperactividad tantas cosas que conocemos, ¿es posible iniciar también de manera exitosa un proceso de aprender otra lengua? Sí, o sea, yo diría que sí y porque lo he visto en mi trabajo inicialmente también es un reto, es un reto adicional porque habría que ver puntualmente el caso pero con amor y con disciplina y dedicación se logra ¿Qué deben hacer o cuál es la recomendación para los padres que inicien este proceso de bilingüismo y se encuentren con algún tropiezo en el desarrollo del lenguaje del niño? Es decir, que ocurra esta confusión de los artículos o que el niño mezcle en una misma oración los dos idiomas o que la cosa no se esté desarrollando como es el deber ser así de la manera más pura del bilingüismo sino que haya como ciertos tropezones en el camino No, pues inicialmente lo que yo diría es busquen un profesional en terapia de lenguaje, estimulación, fonaudiología obviamente que maneje los dos idiomas porque si no, no irá a funcionar pero no desistir, o sea, a tiempo y si yo ya identificaste la situación o la dificultad buscar, no sé, información en internet llamar a una fonaudióloga que te asesore pero no desistir del proceso o sea, es normal que hayan tropiezos que haya confusión que eso es normal en el proceso de desarrollo del lenguaje ¿Qué pasa si hemos logrado, digamos, cierto nivel de bilingüismo con los hijos y por X o Y razón el niño decidió irse a estudiar en el caso de Juliana a España y nadie le habló en inglés? ¿Eso se olvida? ¿O es como el idioma materno que está súper arraigado? ¿O es como cuando uno aprende una segunda lengua y definitivamente si no la usa, se olvida? Si no practica Si no la usa, se olvida Sin embargo, yo diría que esos niños que vienen desde los cero con ese proceso de bilingüismo es mucho más duradero en el tiempo ese proceso O sea que la recomendación es hacerlo así Sin embargo, si por cualquier razón luego de irse a vivir a España se tuvo que ir a Estados Unidos el cerebro lo recuerda mucho más rápidamente Es decir, esa memoria O sea, le cuesta esa memoria a largo plazo y a corto plazo tiene archivos, por decirlo así Y el estar en el contexto y ahí sí está la necesidad de él por interactuar, por solicitar, por comprar y otra vez vuelve y despega Lo importante creo Natalia es en todos los casos es que este aprendizaje sea chévere sea divertido, sea lúdico que lo hagan con gusto porque cuando uno ve también tantos papás es que vamos para clase de inglés es un bloque de cuatro horas todo el sábado uno esperando que salga el niño, me aburro Así no aprende, se vuelve una cosa Y tú te vas a dar cuenta en internet si buscas información que hay niños políglotas o sea, que no solo son bilingües sino trilingües y hablan un montón de lenguas pero lo que yo diría también es piensa en realidad que si eso es funcional o sea, si él está dejando de ser niño de jugar, de tener su desarrollo saludable por aprender cuatro y cinco idiomas no sería como lo más ideal Ahora, para un futuro es fundamental como el manejo de dos idiomas porque me permite viajar me permite oportunidades laborales muchas cosas pero también yo creo que exageradamente no sería pues como lo ideal ¿El lenguaje de señas se considera una lengua materna también o no? Sí ¿Cierto que es decir? Que la mamá no le habla como grueso Incluso una persona que habla en lengua de señas inglés es bilingüe o que habla en inglés y español o señas en español es bilingüe ¿Y el que habla dos idiomas en lenguaje de señas es que ambidiestro? ¿Cómo le dicen? Bilingüe Sí, porque es diferente la lengua de señas de Colombia a la de Estados Unidos son dos códigos lingüísticos es bilingüe Pero además es que muy teso manejar ese lenguaje de señas en dos idiomas ¿Son niños definitivamente más ágiles mentalmente? Sí ¿Más como qué diría yo reactivos Perceptivos? Perceptivos ¿No? Más absorbentes O sea, no es que estemos como creando niños más inteligentes o sea, estamos aprovechando mucho más el potencial de este órgano tan bonito que todos tenemos o sea, en ellos despertamos más habilidades más porcentajes no sé, de funcionamiento entonces es rico que aprovechemos esa plasticidad cerebral ese desarrollo Sí, definitivamente mejoran sus habilidades en cuanto a la comunicación la socialización y demás También va muy ligado a su personalidad o sea, sí pero no hay que dejar de un lado la personalidad individual de cada ser humano Buen mensaje el de hoy Leo ahí le dejo para quienes quieran entonces educar niños bilingües o hacer el esfuerzo por de alguna manera tratar de enseñarles otro idioma porque pues además de todas las ventajas en su desarrollo que esto conlleva es definitivamente casi que una exigencia hoy en el medio laboral social usted necesita esa segunda lengua para todo hoy en día y es por el bien de ellos y además les abre un montón de ventanas de oportunidad Así es ya muy pronto encontrarán paso a paso con traducción al inglés porque no lo están pidiendo desde muchos países vamos a traducir en alemán en francés denle un tiempito ahí usted se imagina qué dicha muchísimas gracias por acompañarnos pilas con los niños disfruten gocen pero siempre ahí pendientes feliz Halloween mañana los esperamos a las 2 de la tarde chao 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 Gracias.